pero no queremos dejar pasar este momento. Visibilizar un problema es la primera acción que nos permite resolverlo. Visibilizarlo nos permite avanzar en el proceso de concientizar sobre su alcance y sus efectos y al mismo tiempo conjuntar esfuerzos para resolverlo. Desde hace varios años la sociedad civil global impulsó el tema de simbolizar con colores la lucha por los distintos temas de la agenda liberal y progresista global, todos ellos relacionados con la lucha por derechos en materia política, particularmente de las minorías o en materia de salud. Se ha tratado de visibilizar personas y visibilizar derechos. Esta estrategia de visibilizar ha permitido construir un amplio interés social en estos temas, facilitando la articulación de esfuerzos y la construcción de capacidades para avanzar consistentemente en la atención de los mismos. Hoy estamos aquí reunidos para visibilizar un grave problema de salud pública, el suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido que el 10 de septiembre se considere como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, adoptando como emblema el lazo naranja. Por eso, este día, el Senado de la República se viste por completo de color naranja para hacer conciencia de un grave problema. Al visibilizarlo, queremos contribuir a generar conciencia para combatirlo, para evitarlo y para erradicarlo. Sin embargo, no debemos confundirnos, el tono amable de este color no busca ser festivo. Con él, recordamos a todas las víctimas de cada una de las tragedias individuales que este problema ha generado. Al recordarlos, buscamos llamar la atención de la sociedad sobre las condiciones que les hicieron víctimas de sus propias circunstancias. Y con ello, buscamos que la sociedad, pero sobre todo, las instituciones de gobierno, comprendamos la dimensión del problema humano y de salud pública que enfrentamos y que todos debemos contribuir a resolver. Sea, pues, este acto un acto de memoria de las víctimas de este problema y al mismo tiempo un recordatorio a la sociedad de los problemas que debe observar para poder resolver. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes por permitirnos ser los instrumentos para poder hacer realidad estos trabajos para poder resolver esta tarea, para poder resolver este gran flagelo que nos ocupa. Muchas gracias a la Presidenta del Senado por estas palabras, por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y se dirigen en este momento al mueble que tiene el botón para a la cuenta de tres, presionar una, dos, tres. Y bien, es así como se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en este recinto principal del Senado de la República con la iluminación color naranja para visibilizar este importante tema. Agradecemos a todas y todos ustedes su asistencia. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.